Seguimos adelante, queridos amigos, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Fernando Amado, buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Escribiendo qué ahora? Escribiendo sobre la colectividad judía en el Uruguay. Ese es el tema que estamos investigando, con mucho apasionamiento, porque la verdad que es todo un mundo. Muchas veces se cae en el perjuicio, se cae en la estigmatización, se cae en la lectura muy pequeña acerca de una colectividad que es bien importante en nuestro país, históricamente, desde el punto de vista de su capacidad de influencia, pero además también desde su construcción del Uruguay. O sea, inmigrantes judíos desde el principio del siglo XX y antes también, que han colaborado con el Uruguay, hacerlo junto con todos los uruguayos. Ahonda en ese perfil que tenemos de país que discrimina. Sí, 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 sin lugar a duda. Yo creo que el Uruguay es un país que discrimina. Es decir, esa idealización que a veces hacemos nosotros mismos acerca de que el Uruguayo no discrimina, que el Uruguayo es esa sociedad heterogénea en donde se respeta al diferente. Yo creo que es medio una quimera, ¿no? Es una especie de idealización equivocada. Si uno rasca un poquito, se da cuenta de que eso ya no es tan así. En este caso, ni que hablar. Es decir, es muy difícil encontrar nazis en el Uruguay. Ahora, ¿qué antisimetismo hay? Seguro. Y rápidamente al rascar se encuentra, ¿no? Exactamente. Bueno, tuvo oportunidad de volver a hablar con... Bueno, volver a hablar, no, pero no le tomó de sorpresa lo que le pasó en su momento a la futura rectora de la Universidad de Montevideo. Usted había estudiado el tema y sabía perfectamente que había un posicionamiento, una ideología en ese ámbito muy fuerte. Sí. Es decir, yo le había entrevistado a Mercedes Rovira en su momento para el libro sobre el Opus Dei en el Uruguay, el peso de la cruz, y en realidad no me llamó la atención porque de alguna manera responde, yo creo que lógicamente a lo que es, de alguna manera, la doctrina natural, ideológica, dogmática que tiene un integrante del Opus Dei. Es decir, lo que sí, de repente, lo que generó la situación que termina después con su no asunción, que termina con un debate público a nivel de los medios de comunicación, de las redes, etcétera, de cartas, etcétera, tiene que ver con que, claro, iba a cumplir una función, ¿no? En la cual se requiere, sin duda, de una diplomacia, de una capacidad de diálogo, de una apertura, de una cintura política importante, política institucional, ¿no? Importante a los efectos de representar la Universidad de Montevideo. Y los rectores anteriores han tenido tesora, talentos y virtudes en ese sentido. En el caso de Mariano Grito o Santiago Pérez del Castillo, más allá de sus convicciones religiosas, que son las mismas que Rovira, han manejado, digamos, desde el rectorado, una posición, digamos, política institucional de apertura, de diálogo. Uno o dos temas de estos que estamos hablando, ¿no? Por un lado, la discriminación, y por otro, el dogma. ¿Cuántas estructuras dogmáticas tienen los partidos políticos actuales? Y le pregunto si usted ha sufrido discriminación también, a su medida, en su partido, en su sector. Bueno, la discriminación yo creo que de alguna manera se vive a veces cuando uno plantea algo que en general difiere o tiene una línea diferente a lo que la gran mayoría de un sector, en el caso mío de Vamos a Uruguay, plantea. Cuando se sale del rebaño, digamos. Claro, cuando se sale, digamos, de ese manto que nos une a todos. O sea, nosotros estamos dentro de Vamos a Uruguay por una cantidad de razones, ¿no? Por un liderazgo en el cual creemos y confiamos que es el de Pedro Bordabarri, porque Vamos a Uruguay es la renovación del Partido Colorado, fue la renovación que se logró además a través de las urnas en las elecciones internas, ha renovado la política porque ha permitido que gente muy joven y gente diferente llegue al Parlamento y, digamos, también tiene actitudes que yo entiendo de que son transformadoras de la política. El tema de los cargos que pasó hace poco tiempo yo creo que es, sin duda, un gesto y un activo en esa forma de hacer política. Ahora, a veces, en algunos temas que son más polémicos o que puede llegar a haber diferencias filosóficas entre cada uno de los integrantes, bueno, puede llegar a haber una mayoría circunstancial, como toda la mayoría. ¿Y siente libertad, el respeto por la libertad, por la opinión divergente? ¿Lo siente o lo padece? No, yo creo que queda mal ponerse como ejemplo, pero la verdad que la realidad es que yo soy el ejemplo viviente que dentro de Vamos a Uruguay existe una brutal libertad de expresión. Yo he dicho todo lo que se me ha antojado y más allá de que le guste a algún compañero, no le guste, lo he dicho dentro de los ámbitos, obviamente, que corresponden, fuera también. Al propio líder, ¿no? Muchas veces le ha molestado. En Pedro hemos tenido nuestras diferencias en torno a algunos temas concretos, muy fuertes, pero está a la vista justamente que existe esa libertad de expresión, no sólo dentro de un ámbito reservado, sino que uno puede decir las cosas también y masificarlas y poder expresar los lineamientos de uno, que a veces pueden diferir circunstancialmente del líder. Esos liderazgos antes en el partido no existían. Claro, bueno, se alude, por ejemplo, a demasiado regimentado el sistema de Vamos a Uruguay, donde Bordaberry dice algo y hay que acatar, hay que ir detrás de él. Pero no es así, porque, digamos, se habla concretamente del caso de la despenalización del aborto. Por ejemplo. En el caso de la despenalización del aborto, está clara mi posición, yo hasta presenté un proyecto de ley, digamos, en la línea de la despenalización del aborto. Lo que hubo fue una reunión de bancada, en donde estuvieron todos los legisladores de Vamos a Uruguay, diputados y senadores. Pedro sí planteó el tema como un tema de asunto político y hubo una mayoría importante que decidió que esto era un tema político, que había que tener unidad de acción y que, de alguna manera, había que acatar una disciplina partidaria. Bueno, me tocó perder. Perdí, perdí feo en esa elección, porque quedamos en soledad con Ope Pasquete y Glodowski. Y bueno, eso fue lo que se dio. En todos los sectores y en todos los partidos existen mecanismos para tomar, a veces, algún tipo de decisiones como este. Lo que en aquel momento se dio la discusión, y quizás es una discusión vigente y que se puede volver a dar cuando se esté por aprobar dentro de un tiempo, ahora están diputados y el proyecto va a ser diferente, entonces se abrirá otra instancia de discusión dentro también de Vamos a Uruguay, es que es un tema, a mi juicio, de estricta conciencia personal e imposible de transmitir la responsabilidad de cada uno. Bueno, ¿con el matrimonio igualitario puede acontecer algo similar en cuanto a su postura, por ejemplo, diputado? Bueno, yo creo que con el matrimonio igualitario quiero creer y siento que hay una postura mucho más abierta en este tema, creo que dentro de Vamos a Uruguay va a haber muchos más legisladores, digamos, en la postura de apoyar el matrimonio igualitario, y además creo que sería realmente una, no una conquista, porque no es una conquista, en realidad lo que nosotros estaríamos haciendo como sociedad es... Un reconocimiento. No, ni siquiera un reconocimiento, es nosotros hace muchos siglos ya, estamos arrogándonos el derecho a amputarle un derecho a una parte de la población, que es el derecho a casarse, ¿no? Entonces, lo que nosotros estaríamos es regularizando esa falta que venimos todos los años, todos los días, todos los meses, desde hace muchísimas décadas y siglos, amputándole. Está bien. Bueno, diputado, lo hemos convocado también, entre otros temas, para preguntarle cómo ha decantado esta tensión alta que se vivió con Propuesta Vallista, con el otro sector del Partido Colorado, en atención a esa decisión de Pedro Bordaberri de retirar a los directores de Vamos a Uruguay de los cargos estatales. Allí usted habló, por ejemplo, de Bagres y Tarariras, se ofendió cuando Proba dijo, nosotros nos quedamos por responsabilidad. Sí, yo creo que en el caso del tema de los cargos ha sido muy claro, o han sido muy claros los posicionamientos de Vamos a Uruguay y del resto de la oposición, ¿no? O sea, Vamos a Uruguay decidió ponerle un límite a lo que era, o a lo que son las expresiones del presidente Mujica en torno a la oposición. Cuando Mujica se refiere a los directores y los agravia, todos recordarán lo que dijo, y Vamos a Uruguay lo que decide es, primero porque los directores lo sienten así, después porque los políticos dentro de Vamos a Uruguay también lo sentimos así, dijimos, bueno, hasta acá llegamos en ese relacionamiento. Lo que pasa es que también la oposición, que no responde a esa línea de pensamiento, entiende, apelando a una vulgaridad, que el que se calienta pierde. Entonces, se pierde, Vamos a Uruguay, de tener presencia de control en aquellas empresas que dejó. Nosotros vamos a seguir controlando con las mismas personas que estaban en los lugares, que se van a adjuntar a un diputado o un senador, con la experiencia que tienen de haber ejercido ese cargo, durante el tiempo que lo ejercieron, y vamos a seguir trabajando en el mismo sentido. Yo lo que creo es que en ese momento, claro, la salida más fácil para contrarrestar lo que fue nuestra decisión, que fue una decisión muy, yo diría, diferente, poco predecible en la actividad política, es una cosa a la cual no está acostumbrado el sistema político y no están acostumbrados los políticos a dejar los cargos, claro, quiso ser contrarrestada con argumentos de ese estilo. Está bien, es el juego de la política y tienen todo el derecho a manejar los argumentos que desean. Correcto. Sobre el juego de la política, y ya terminando, desde su punto de vista, esto marca que el opositor es Pedro Bordaberri, por ejemplo, que se ha instalado como figura en ese escenario político partidario de referencia para quien crea realmente que la oposición se ejerce de esa manera. ¿Ya estamos en una carrera político partidaria rumbo a las elecciones? Yo siento que desde el gobierno siempre se nos acusa cuando discrepamos sobre algún tema que se está politizando, que se está partidizando, que se está empezando la elección de 2014. La elección de 2014 empieza en el 2009, o sea, termina la elección de 2009 y ya empieza la 2014. Ahora, en la oposición, por ejemplo, en el paisaje que ofrece hoy, el más opositor es Bordaberri. Yo creo que vamos a Uruguay claramente, y Bordaberri es la figura que se posiciona como quien va a disputar el gobierno nacional. Eso es una cosa que me parece que no es porque uno lo quiera porque está en el sector y es el líder de uno, sino me parece que es algo que se va decantando naturalmente. Aún con los resultados de las encuestas, por ejemplo. Sí, eso me parece que... Recordemos lo que nos daban las encuestas al partido Colón antes de la elección y lo que terminamos cosechando. Bueno, tiene todo un tema. Es todo un tema. Yo lo que creo es que, digamos, hay una situación en donde vamos a Uruguay sin duda de que es un sector opositor, también constructivo porque pasamos proponiendo cosas, lo que pasa es que no se nos escucha, muchas veces no se nos escucha, y que también se ve en vamos a Uruguay, sobre todo en Pedro Bordaberri, una persona que tiene ideas, es sobrio, tiene compromiso, maneja con responsabilidad las ideas que esboza y que luego va a llevar a la práctica. Tiene un pasado que demuestra que cuando estuvo en cargo del gobierno hizo ejecutiva su función. Es la diferencia con Mujica. A Mujica lo eligieron quienes lo votaron para presidente, no para filósofo. Para filósofo de repente elegía otro. Ahora, como presidente, estamos cerrando casi el tercer año y no concretamos nada. Un filósofo que, desde su punto de vista, bastardeó el tema de la marihuana, por ejemplo. Sí, yo en ese tema a mí me toca la fibra íntima, no por el tema concreto de la marihuana, sino porque no puedo creer, y me cuesta de verdad entender cómo una persona, en este caso Mujica y el gobierno, haya no medido ninguna consecuencia de un trabajo que se venía haciendo a nivel legislativo entre diputados de distintos partidos. A Mujica no le interesaba el tema, no le interesaba el tema. En el 2011, recuerdo clarito, porque nos comprendía la General de la Ley de los que estábamos trabajando, habló despectivamente de las plantitas y que él necesitaba otro tipo de prioridades en el Poder Legislativo, lo cual yo lo puedo comprender. Ahora, es muy raro de que de aquellas plantitas haya pasado a ser prioridad nacional. Entonces, todo huele a cortina de humo, todo huele a una improvisación impresionante, todo huele a que el tema de la marihuana al final termina siendo un chivo expiatorio para ir dilatando otras cosas. Hace un tiempo, cuando se hizo el anuncio de las medidas de seguridad, era para que no se notara lo que estaba pasando en Pluna. Hoy día será para que no se noten otra cantidad de cosas, y si no, además, ¿por qué nos dan la información en cuentagotas? Ayer, en el día de ayer, nos hablaron de las 150 hectáreas, y luego ya se nos dijo que iba a ser a través de un privado, y hasta se avanzó un poco más. Ya está el privado. ¿Y por qué no lo conocemos? Claro, bueno, están los clubes de autocultivo, pero aparentemente todo deberá resolverse, decantarse, procesarse en la Cámara de Diputados, así que lo tendremos pronto debatiendo de ese tema ya más en profundidad. Canepa, ayer decía, el tema que hay que discutir es este. Yo, con todo respeto, digo, Canepa no nos va a marcar a nosotros los temas que tenemos que discutir en el Parlamento. Le llevo el apunte a Bordabarri con esto de las redes sociales, no digo regulación, se molesta cuando hablamos de regulación, pero en esencia, de pronto, obedece justamente a eso, no a tratar de ordenar, en todo caso, el tema de las redes sociales. ¿Está de acuerdo con su líder? Sí, yo creo que el mundo de las redes sociales, los que estamos inmersos en él, vemos que está muy verde todavía, está muy inmaduro en el sentido que recién estamos experimentando todos fenómenos buenos y malos y que necesariamente vamos a tener que ir a determinado marco que ayude a regular determinadas situaciones, porque, digamos, está lo del anonimato, está una cantidad de cosas que está viviendo el que esté inmerso en las redes sociales, tanto Twitter, Facebook, la que sea, que hace que sea muy fácil caer en el escarnio público, sea muy fácil ser, digamos, dilapidado por alguien desde el anonimato, eso creo que se vive muy fácilmente, las redes sociales además actúan con una velocidad impresionante, y generan mucha opinión, eso me parece bien, lo que no me parece bien es que de repente se termine estigmatizando a alguien o a algo sin que la persona sepa que tiene una responsabilidad para con sus semejantes, y que la acción que está haciendo detrás de esa máquina no es una acción irresponsable, sino que hay que tener responsabilidad también para manejar esas herramientas. Responsabilidad, me parece que es el concepto clave. Muchas gracias, señor Gustavo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.